Es largo el camino, hermano, por eso cerró Es largo el camino y sabe hacia dónde va Que lleva hacia la cabaña de Pancho Pedro El Pancho Pedro, mi amigo, no volvió más Con él por esos caminos me irá contando Que Pedro dejó una niña y dijo al partir Te esperaré por la tarde, no faltes Voy a adorarte La niña lloró en la noche y en la mañana lloró El frío, la lluvia, el viento, la primavera vistió Dolores de avergullento, porque yo la quise tanto Es largo el camino, hermano, por eso cerró Es largo el camino y sabe hacia dónde va Se fue buscando el destino por los caminos Palomas blancas del viento, te contará Que aquí tienes a otro Pedro y te está esperando Te esperaré por la tarde, no faltes Te esperaré por la tarde, no faltes La noche y en la mañana lloró Que allí la mañana lloró El frío, la lluvia, el viento, la primavera vistió Dolores de amargo llanto, porque yo las quise tanto Gracias por ver el video.